A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Mejor programa noturno de Santo Domingo, Cultura Radio por Ritmo 96. Miren qué clase de programa ustedes se gatan, ¿eh? Qué clase de programa, ¿eh? Wow, Dios mío, con la gloria de Dios. Y hablando de la gloria de Dios, voy con Cristal. Amiguitos, está fuerte. ¿De qué te voy a hablar? Continuar, luego de que estuvo Génesis aquí. Sí, sí, sí. Y de verdad que a mí me encantó la letra de la canción. Sí, es muy linda. De verdad que la voy a poner, me imagino que está en Spotify, la voy a buscar, la voy a poner porque solamente la vi en YouTube. Pero para continuar, porque tenemos que continuar con nuestro contenido que tenemos que dar, claro, claro. Con la línea del programa, ¿eh? No, pero nos vamos a ir un poquito live. Miren, ustedes saben que yo sigo esta página que me encanta, que se llama Bien Picadito en Instagram. Y ellos suben muchas cosas y me gustan porque son cosas muy criollas y dominicanas. Y en estos días estaban como que se formó un tema y en los comentarios se derivó a que hay frases o palabras de nuestro español dominicano que no tienen traducción. Por ejemplo, detelengue. ¿Cómo tú? Detelengue. Detelengue no tiene traducción. Por más que tú trates de buscarle el sino en inglés o en francés o en otro idioma. Ah, en otro idioma. Ajá, en otro idioma. Tú no puedes traducirlo, tú tienes que explicarlo con descripción y todo. Con oraciones. Exacto, o usarlo en una oración para que la gente entienda lo que es un detelengue. ¿Cuál sería esa palabra? Llámenos al 809-531-9650. Y dime, mi amor, esa palabra que tú te sabes, que tú usas a diario, pero que no tiene traducción. Se degranó. Se degranó. Se degranó. No tiene traducción en inglés. No. Ni en ningún idioma. Ni en ningún idioma. Hay muchas palabras aquí. No. Degranator. No grain. No grain. Por ejemplo. No grain. No grain. Degranado. Degranado. No grain. ¿Verdad, Donnie? ¿Se traduce? No grain, degranado. No grain. Anda para. Deberíamos ponerlo también, meterle el inglés también, Chris, para ver cómo suena. Empalague. Empalague. Tradúceme empalague. No sé, Donnie. A sweet overdose. Yeah. A sweet overdose. Pero ahí tú estás usando tres palabras, no una. Ah, sí. A eso que voy, que hay cosas que por más que tú quieras, la usamos a diario, pero tú tendrías que para... Son slangs. Son coloquialismos. Coloquialismos. Slangs. Slangs. Slangs, baby. Slangs. Aló. Slangs. Hola. Dime. Guaremate. Guaremate. No, no, no. Dale por el inglés. Espera, déjame decirte algo. Eso tú no me lo puedes hacer. Eso no, porque la palabra guaremate viene derivada del inglés, que era el watermate en el equipo, el que llevaba el agua. Yo no sabía. La palabra guaremate. Hey, I'm not your watermate. Esa guaremate viene del término guaremate, o sea, pelo, un watermate, que era el aguatero del grupo. El aguatero. Ajá. Entonces, ¿sabes cómo es el aguatero el que llevaba el agua? Es una película muy buena, una película. Sí. El guaremate es el que te hace los mandados, entiéndose. Con Adam Sandler. Sí. Hay una película así, The Waterboy. The Waterboy con Adam Sandler. Entonces, de ahí es que viene la palabra guaremate. Oh, no sabía. Oh, mírala guaremate. Este programa educando. Ok. Educate con Adam Sandler. No, coge la llamada. Aló, dime. Hola, chulos. Hola, chulas. ¿Qué es lo que es? Todo bien. Diagne. Ustedes no me van a creer. ¿Qué, mi amor? Se me olvidó la palabra, pero no importa. Palomo. 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 Palomo es una. Good man. Y hay otra. No, amor. Déjate de esto. Y hay otra que a mí me gusta mucho decir, desapendéjate. Desapendéjate. Gracias. Déjame. Tradúrfeme. Man the fuck up. Ya son tres palabras, ¿no? Sí. La mía pega más. Man up. La mía por lo menos llevan dos, Adán. La tuya llevan tres. Sí, palomo. Palomo no es pigeon. El de fuck es una mala palabra. Pigeon. Mocato. Mocato. Como tú, por ejemplo, en inglés, que es el otro idioma que yo conozco, es el único, ¿verdad? Como tú dirías, this smells like... Mocato. This smells like mocato. O sea, ¿no hay otra, una traducción? Sí, como tú le dirías. Mocato de verdad suena un café muy dominicano. De moca. De moca. Sí, de moca. Que no machato, no, dame un mocato. Es verdad. Sí, es verdad. Señor. Aló. Hola. Aló, buenas, Cultura Radio. Asigún. Asigún. ¿Cómo se dice Asigún, traduce? According to. Míralo ahí, míralo ahí, ¿verdad? According to. Muy bien. Hello. Aló. Míralo aquí, en este segmento como que va a estar difícil. Está difícil para mí no me llaman. Pero vamos a ver si Sanky Panky, es decirte esa. Mira a ver. Sanky Panky, ¿cuál sería? Sanky Panky. How? No, eso sería como Giggolo. 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 Sí, sí. Pero un Giggolo es más fino. No, es que no es lo mismo. No, no es Giggolo. Sanky Panky y Giggolo no es lo mismo. Yo siento que un Giggolo es más fino. Exacto. Es otro proceso. Porque el término viene de Italia. De Lului. Por eso es más fino. No, pero yo entiendo que Giggolo es más fino. No, yo lo entiendo, de verdad. O sea, no es el mismo proceso. No es el mismo proceso y no se hace en los mismos lugares. Ok, entonces, cuero y escort no es lo mismo, ¿verdad? No, no, tampoco no es lo mismo. Y tú no sabes que no es lo mismo. En verdad, no. Tú no sabes. Él ha probado Ludo. Él ha probado Ludo. Él ha probado Ludo. ¿Cómo así? Perdón, lo que pasa es que aquí, en este país, lo podemos ver como algo mal. O sea, no bien visto moral con la moral y la ética, ¿verdad? Pero, ejemplo, en Japón hay aplicaciones donde tú pagas por una dama de compañía. Señores, es compañía. Legalmente. Legalmente. Compañía. Usted no puede hacer más nada con esa dama. Y si quiere agarrar mano, si quiere hacer otra cosa, va pagando. Pero no hay el tema de roces. Acuérdeme, se te un cuento fuera del aire. 8-09-531-9650. Estamos hablando de dominicanismo que no tienen traducción. Correcto. En clenque. Ah, en clenque. Oye. Hola. Esta lo he escuchado a las mujeres muchas veces. Mameluco. Mameluco. Dime traducción de Mameluco. Johnson. Mameluco. ¿Un Johnson o un Mameluco? Eso no es Mameluco. Espérate, espérate. ¿Mameluco no es un chupete? No. Un queso maíz. Hay dos. Hay dos. Tiene dos variantes. La palabra Mameluco. Es lo que dijo Chris. Un Johnson enterizo. Enterizo. Un enterizo. De lo que usa Mario. Sí, de lo que yo tenía puestos hoy esta mañana. Es verdad. Tú no me ves. No me fijes. Tú no me quieres. Un Mameluco. Buenas. Ah, perdón. Dame a cuesta de llena. Ay, te como mal. Sí, es que está mal. Oye. Debenbao. Debenbao. No tiene traducción. Míralo, es como se dice Debenbao. Es verdad. No Debenbao, ¿no? Debenbao. ¿Cómo tú le dirías en inglés, por ejemplo, que tú tienes un poloche de Benbao? O una vagina de Benbao. ¿Aló? Cada vez que el libro le tú pides. Dime. Dime. Esa es la idea. Dime. Grajo. Grajo. ¿Cómo se dice? Grajo es grajida. Mira, tú estás viendo la silla que no se ve en la cámara. Siéntate y reflexiona. Cinco minutos. Eso es lo que tú acabas de decir. No, porque el bad smell puede ser un mal olor de cualquier parte. El grajo es específico para las axilas. Claro. ¿Cómo se dice axila en inglés? Armpits. No, no, no. Hay grajos aquí. Ah, no sé. Nunca he utilizado. Y grajo aquí, abajo también. No, nunca he utilizado. Sí, claro que sí. ¿Aló? Cultura Radio. Gente con cultú. Claro. Tengo varios términos. Uno sería de cohesencia. ¿Qué? Otro, trabajación. ¿Qué trabajación es eso? No, hombre, eso no son slams. Bueno, dime. No, porque nosotros lo estamos adaptando ahora. Somos a la para, dime. Ay, Dios. ¿Qué es lo que? Hola. Hola, cultura. Cultura. Hola. Bueno, por favor, que alguien me traduzca sobaco. Sobaco. Armpit. Es un armpit. Armpit. Tiene traducción, amor, sí. Claro. Tiene traducción. Sobaco. Es un término coloquial. Somali, ¿cómo se dice sobaco en inglés? Sobac. No. Armpit. Ah, ¿cómo? Armpit. Dije sobaco. Véralo ahí, dale, dale. Armpit. Pit. ¿Cómo brapi? Armpit. Armpit. El brazo. El hermano de brapi. El brazo de pit. Armpit. ¿Cómo? Armpit. ¿Cómo? En inglés. Antiel. Antiel. El día antes de ayer. El día antes de ayer. ¿Sabes cómo sienta palabras? Dime algo ahora. No, pero yo te voy a decir una ahora. Dime. Hey, buenas. Hola. Buenas noches. Buenas. No sé si la han dicho porque mi vehículo corta la... Dila, mi amor, dila. Ay, ñeñe. O ñeñe. Ay, ñeñe. ¿Cómo se dice, ñeñe? Ay, es que ay, ñeñe. Es como... Es como... No. No he cogido gusto. No, no he cogido gusto. Ay, ñeñe, Juan. Ay, ñeñe. Ay, ñeñe es como que yo no voy a caer en tu trampa. Exacto. Pues no hay traducción, entonces. Como... Pero tú sabes que otra... ¿Fuck you talk? Otra palabra. Galillo. Claro, el galillo aquí. No. Pues sí, este es el galillo. No, el galillo adentro. Eso no es garganta, amígdalas. No, el galillo aquí. Aquí. Tú tienes un galillo. El galillo es de adentro, güey. No, Bailen. Eso no tiene traducción. No, no tiene. No tiene. O cuando tú tienes una voz muy... Galillosa. Pero ¿cómo se diría, mi amor? Muy chillona. Ah. Y tú, en medio de una persona, tira un galillo. A high pitch voice. Pero no, it's not a translation. Eso es como un gallo. Como un gallo. No. Alo, se me llena la línea. Dime. Hola. 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 La creta. Yo voy a tener traducción. De vallaina. Sí, amor. ¿Sabes lo hay? The crest. Porque todo el mundo sabe lo que... ¿De qué de crest? The crest. Ah, pues una pata de dientes. La crest. ¿Cómo se diría la creta en expresión? ¿Pussy? The pussy. Pero no, pero... No suena con gusto. Pero problema tuyo si tú no le das el gusto. Ok, ok, yo. The cuchi, entonces. The cuchi. Cuchi también. The cuchi. Cocorícamo. ¿Qué es el cocorícamo? ¿Qué es cocorícamo, Adonis? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo he escuchado la... Es que yo no uso ese término. No, es una planta. Pero yo he escuchado... Es una planta. Yo he escuchado a la gente que dice, déjame tu cocorícamo. Y hay gente que dice, ella tiene cocorícamo. Es como que está media locotrona. Adjetivo RD, según la RAE. No, perdón, a sale. A un punto fue que se sale. Referido a un concepto o frase que tiene un sentido oculto, engañoso. Sí, cocorícamo. Ajá, shady. Oh, cocorícamo. Pero no suena nada como dice. Sí. Hola. Repitiéndote. Y prangana. 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 Dale, Adonis. ¿Qué lo repita? Prangana. Prangana, amor. Dale, open English. Prangana. ¿Qué sé yo? Pero que no sé ni la definición de prangana. Yo lo he escuchado, pero como que no con esto, ¿para qué se usa? Mi amor, cuando tú vayas a decir la frase, por favor, dame la oración. Claro. Sí, sí, sí. La palabra, dame la oración. Claro. Para uno cogerle el contexto. Hello. Hola. Chicago, de este lado, mi gente. Saludos, buenas noches. Hola, buenas. Tranquilo. El término que están usando mucho allá los muchachos jóvenes ahora, ¿dónde qué? Abobiado. Abobiado, no, abobiado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Abobiado. Y como, por ejemplo, esta canción de Rocha, tiene que ser el hueso. The bone. Está bien, pero oigan, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, revejío. ¿Cómo es revejío? ¿Un major? No. No. A dwarf. Pero el dwarf viene siendo, no lo voy a decir. Persona de pequeña estatura. Pero, exacto, persona de pequeña estatura. Pero revejío, tú sabes que hay gente que no necesariamente tienen una pequeña estatura, que son revejíos, son como raros. ¿Pero qué es revejío? Es un muchacho como que... Es como que chiquito, corto de todos los lados. Es como que... Como que tiene como que el tronco del cuerpo grande, pero las extremidades pequeñas. No sé cómo es raro. No, es un revejío. Eso no es un revejío. No, y como eso. Todo junto y que parece que se lo está llevando quien lo trajo. Eso es. Es un revejío. Ah, velo ahí. Para mí era una gente como que no había como desarrollado, no se había desarrollado bien. Aló. Dime. Hola. Hola, 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 hola. ¿Me escuchas? Sí, adónde te vas a hablar. Ñañerío. ¿Quién? Ñañerío. Ñañerío. Ñañera, mi amor. Eso es... Mosquito Pickers. Continúa el otro, que Somali va a seguir. La otra sería Cayo. Cayo. Sí, Cayo, sí, amor. ¿Cómo es Cayo en inglés? ¿Cómo es Cayo? Dale. Aquí, aquí, aquí. Florida Keys. Eso es un Cayo, amor. Ah, ¿ustedes dicen de los pies? Adorín, Cayo. Cayo de los pies. Ah, Carlos. Ah, ¿se dice Carlos? Yes, Carlos. Ya, Carlos. Ella pensaba que estaba hablando de los Cayos de la Florida. No, o de los Cayos de Samanao, algo así. ¿Cómo te voy a decir? Samanao, Carlos. Samanao, Keys. Yo sé. Cuando es... Yo sé silence. ¿Qué tiene que decir silence con eso? Oye, Chris. Silence es Cayo. Cayo. Observo, analizo y Cayo. 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 O sea... ¿Tiene lógica, Chris? Oh, Dios. Chris, ¿tiene lógica? Guau. Oye, hay veces que uno me baila y no se queda Jason. I have silence. I am silence. ¿Qué es lo que tú tienes? Yeah. I have silence. ¿Pero qué es lo que tú tienes? I have silence in my feet. ¿Cómo así que tú tienes silencio? Cayo. No, no, no. Cayo, baby. Cayo. Aló, dime. Mazamorra. Mazamorra. Ay, la mazamorra. Ay, la mazamorra. ¿Qué es mazamorra? Eso es pie de atleta. Sí, de atleta. Exacto. ¿Cómo se dice pie de atleta? Hongo, hongo. Hongo. ¿Y cómo se dice en inglés? Somali, estamos esperando. Fungus. Somali. Fungus. Fungus. La fungus. La fungus y la quito. Aló, dime. Acicalao. Acicalao. Dale, Chris. Acicalalo. Pimpeao. Pimping. No, no, no. Pimpao. No. Cota. ¿Qué es cota? El diablo. Cota. Cota, hermano. Lo que se le hace a los carajitos que viven rodando pila. Los niños cuando sudan y están jugando. Se les pone la línea de tierra ahí. Eso yo siento que era maledad a los niños chiquitos porque uno después de adultos, yo nunca he visto a nadie. Por los sudores. Sí. Que no se vean tanto y joder, muchos sudan. Ay, Dios mío. ¿Cómo se dice cota? No, es que los niños juegan con tierra y juegan con todo. No, yo no sé. Eso es como un build up que se le hace. Sí, pero no hay de que un... No, no hay una palabra. No, no hay de que un muchacho. No, no hay de que un muchacho. Neck dirt. No es así. Neck dirt. ¿Por qué no es coño? Neck dirt. Oye, hay cota en los brazos, Joan. ¿Es verdad? Arm dirt. Arm dirt. Ay, cota. A 8095-3096-50. Dos mecanismos que no tienen traducción en el idioma inglés. Aquí dice que entresijo. ¿Qué es el entresijo? El entresijo es una... Tú nunca has visto una fritoña, Joan, tú ves que tú... Está bien, pero como tú lo usas en una oración, yo entiendo lo que es un entresijo. ¿Cómo tú lo llamas? In between. Yo estoy en mi casa compartiendo entresijos. Loca, tú estás de diablo. Esta tipa está imparable hoy. Oye, mira. Cris metióse a David Sumay y le dijo, es mi momento. Es mi momento, es mi momento. Aló, dime. La psiquetrilla. 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 No, ahí no hay traducción. Wow, yo tenía muchos que no escuchaba eso. ¿Qué psiquetrilla para aquellos que no saben? Como me tiene hasta la psiquetrilla, como jarto. Es verdad, jarto. Me tiene jarto. Me tiene hasta la psiquetrilla. Harto, harto, harto. ¿Qué dices? ¿Cómo se diría psiquetrilla? No, no, no. No tiene traducción. Ese específico término no tiene traducción. A lo buena escultura. Hola. Bueno, bueno. Señora, yo no supero esto, madre. La monquita psiquetrilla. ¿Adi? ¿Adi? Hay una muy importante y famosa que se está olvidando. ¿Cuál, mi amor? Vaina. Vaina. La vaina, no. La vaina es para todo. The thing. Sí, pero no la usan para tantas cosas como nosotros. Usamos vaina. Es verdad. Para todos. O sea, para nosotros es, oye, qué vaina. Vamos a llegar allí a hacer una vaina. ¿Tú quieres una? Give me the thing on the thing. Exacto. Give me the thing that's on the thing that because you gave me thing and I'm thinking some things. No, pega. No tiene sentido. No, no, no. 8095319650. Últimas llamadas. Estamos haciendo dos mecanismos que no se pueden traducir. Buenas. Buenas. Hola. Hay dos. Adelante, mi amor. Hola, bella. Hay dos. Mazamorra y Sogodó. ¿Y qué? ¿Qué es Sogodó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dame una oración. Sogodó es como una gente que tiene como un mal olor medio raro. Entonces, lo va a abrir el diablo. ¿Qué bajó a Sogodó? Bro, ¿y de qué campo tú vienes? Sogodó. Eso suena raro. Yo nunca había escuchado eso en mi vida. Yo tampoco, honestamente. No, yo lo pregunto lo del campo porque hay todos los que son de campo. ¿Cómo vas a ver? Claro. Dime. Manplota. Manplota. Mira, vale. Eso es como Buduca. Manplota, no, no. No hay traducción. Un faraz, un gordo. Manplota es como lo contrario de Buduca. Es como que después de faraz. O sea, que un man explota porque está gordo. Manplota. Perdón. ¿Cuánto falta para que se acabe? Es que... En la silla, Sogodó. En la reflexiona. Yo voy a traer un gorrito de lo que dicen donkey. Señores, no. Yo solamente le busco la lógica a la palabra. Manplota. O sea, un hombre que explota y que está gordo. No es así. No porque explota es otra cosa también. ¿Qué puede ser? ¿Eplota el qué? Un aplote mierda. Un embeleco. Un conflicto. ¿Qué van? Dime. Dime, mi amor. Coccolo. Coccolo. ¿Es el tuyo? Dale. No, lo que pasa es, yo soy Cocola, amor, orgullosamente. Pero que no hay traducción porque es una palabra que no necesita traducción. Ajá. Eso es un término para... Tú lo puedes usar en cualquier idioma. Es el mismo. Coccolo. Sí, porque hay palabras que son... Hay Ancocola. Ya. Sí, hay palabras que sí se tienen que decir en el idioma que es. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Como dios a Marlorita llegó luego. Me dijeron que Cota es Dead Skin. No, eso no es eso. No, eso no es Dead Skin. No, no, no es piel muerta. No, definitivamente no. Está vivísima. Sí, que sí. Para que sepa. Claro. Viva y loca, por... Dime. Tutumú. ¿Cuál? ¿Qué es eso? Tutumú. ¿Qué es eso? ¿Tutumú? ¿Una tutumú? ¿Qué es una tutumú? Un chichón, una vaina. Dímelo en inglés. Cris, ¿qué es tutumú en inglés? Cuando es un muchacho, ¿se hace un chichón? A bump. Bump. Ah, un bump. Claro. Ah, por eso la mujer a veces cuando se pone en jean en Instagram, yo veo que dice, what a bump. Guau, ¿eh? Y los policíacos están, speed bump. Speed bump. Sí, sí, una tutumú. Es de verdad que la inteligencia te persigue y no te... No, no, pero yo no sé inglés. Usted está hablando como que sabe inglés. Tú eres feliz ahí. Buena. Dime. Oye, lo que llamó el pana de ahorita, que dijo Sobodo, esto es como a mocato. ¿Cómo se dice mocato en inglés, Cristal? Dilo, Sobodo. Bueno, yo lo dije. Mocachino. 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 Algo así. ¿Qué es mocachino? Mocachino. Mocachino. Flyto. Mocachino. Flyto. Ese sí merece un silencio. Gracias, gracias. Yo lo entendí de verdad. Para finalizar, ¿qué intentamos con esto, Cristal? Intentamos hacer un experimento bien divertido de esas palabras que son bien dominicanas, esos dominicanismos que no tienen traducción. Azarosa. ¿Es verdad, Azarosa? Azarosa. Azarosa no tiene. ¿Y lambón? ¿Cómo sería? Lambón. Lambón como que no. Habría que explicarlo, pero una palabra exacta, para tú traducirlo, ¿cuál sería? Azlicker. No, no, no. Sería más dick riding. Azlicker. Un dick riding. ¿Por qué? Hasta está haciéndole dick riding al otro. No, 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 no. Un invitado. Esa la ponería, o sea, no. Porque es que nosotros. Y que es el soccer. Nosotros hemos convertido eso en un verbo. Yo lambo, tú lambes, el lambe. Nosotros lambemos. Tú lamberás, él lamberá. O sea, nosotros. ¿Y Azlicker no es? Cuando le dicen que tú le estás lambiendo a la otra. ¿Pues, Azlicker? No, no, no. Porque usted se está viendo el sentido sexual. Eso nunca se dice amor, ni sexual, ni relajando. No. ¿Cómo se dice una gente que está lambiendo a la otra? En verdad, eh, 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 I'm going to eat your ass. No, I'm going to lick your ass. Sí, pero está bien, pero usted lo dice en sexual. Una persona allá que dice, coño, ese tigre es como, vamos a decirle el lambón allá. No tiene translation, my friend. Está bien, pero ¿cómo se le llama a una persona? Ah, le está cayendo atrás un groupie. Groupie. O también, hay una palabra, Donis, que es cloud chaser. Pero es que no es exactamente lambón. Es que no es tampoco lambón. Es que es las que yo te dije, las que yo he visto, personas empleando. Cuando un tigre le está lambiendo pila al otro, y le está de segundero, le dicen dick riding, de verdad. Dick riding, sí. Ok, lambón. Eso es lo que yo te dije. Un no invitado, un lambón, que es una persona que no fue invitado. Y fue a la ambé. Vamos a una pausa aquí en Cultura Real de Proximo 96. Lo que Somaly se recompone. No te vuelvas, seguimos calentando. Yo estoy en lógica, yo no sé ustedes. Así veo, deberíamos hablar de lógica. Buena, buena idea. Venimos con más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!